La pirotecnia es algo sumamente representativo en celebraciones católicas. Este año, en el Día de la Aparición de la Virgen de Guadalupe, se ofrecerá un show de pirotecnia en el Templo de Guadalupe. Las personas que están organizando este espectáculo comparten que están instalando el equipo desde temprana hora para que se disfrute de la noche con prevención. Estamos desde las 12 de la noche, empezando a armar. Ok, y el equipo que ustedes tienen, ¿ustedes lo consiguen? ¿Quién se los proporciona? No, pues todo el equipo es propio de la empresa. Todo mismo lo conseguimos, lo trabajamos, todo lo que es el material. Y los trabajadores, todo se hace desde un principio, desde las luces hasta las vueltas. Para la quema de la pólvora se verifican los productos y el equipo que se utiliza, además de que deben tomar medidas de precaución para conseguir una autorización y así el público no pase por ningún caso de peligro. Para el público que observa el show, se recomienda estar a una distancia considerable y que se respeten las zonas de acordonamiento. Sí, tenemos permiso elaborado por la Sedena. Ok. Y, bueno, medidas de seguridad, ¿cuáles ustedes? Sí, pues contamos todo lo que nos acordonamiento y los extintores a la hora de la quema y la seguridad de los trabajadores. ¿Para personas? A la hora de la quema vamos a coronar lo que es el área y toda la gente va a estar al lado de la esplanada de abajo del templo para que no se vayan a arrimar aquí, porque sí, va todo con seguridad. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.